Al calor de la chimenea encontramos a Justo, trabajando en su eterno proyecto. ¿Estas para qué son? Pues mire, para esas cúpulas, ¿sí? Tengo que hacer 25. ¿Y cómo lo llevo a Justo? ¿Cuántos años son ya, me dice? Llevo más de 50 ya. Más de 50. ¿Y se ve terminar o no? Bueno, terminar, terminar, la tenemos muy lograda, ¿eh? Pero lejos de terminarla, espera la ayuda ahora prometida de un ciudadano alemán para terminar la cubierta de la catedral que empezó a levantar en mejorada del campo, hace 50 años. Es que aquí no se puede estar, mire cómo está. Esto es hielo, ¿eh? Eso es hielo. Esto... Eso es hielo, vale, vale. Vamos, que aquí en invierno, ¿cuántos años tiene usted ya? Pocos, me ha cumplido 87. Pocos, pues le veo hecho un chaval, ¿eh? Pero es el espíritu el que funciona. Es lo que mantiene firme en su empeño a este labrador. La fe y las continuas visitas que también ayudan. Venimos de Valencia. ¿De Valencia? ¿Y cómo os ha dado por entrar? Porque conocíamos la historia de este señor y miramos en internet y queríamos conocer el lugar. O sea, que habéis venido expresamente dentro del viaje. Básicamente, expresamente a este pueblo sí. Venimos a Madrid y como curiosidad más de... pues queríamos ver esto. ¿Y qué te parece? Bueno, acabas de entrar, pero... Es curiosísimo que un hombre solo haya hecho tanto. Vienen de Valencia a conocerte. Encantado, justo. ¿Cómo va la construcción? ¿Ya lo conocías esto? Lo conocía por los medios de comunicación, pero no había tenido el placer de verlo. Hace frío. Justo prefiere resguardarse mientras nos pide que sirvamos de anfitriones para este valenciano, que como otros, antes que él, no sale de su asombro a medida que recorre la cripta primero y los patios, las almenas, terrazas y cúpulas después, comprobando que todo le sirve a justo para seguir construyendo. Con Ángel, su ayudante, hace la forja, corta los cristales. Los abro, que son dobles, luego yo lo hago doble también. Hay que aprovecharlo todo, ¿eh? Yo todo un bote, un cartón, lo aprovecho todo. ¿Y esos muelles para qué? Sí, pues para dos, ¿no? De cinco, de veinte, de seis, de siete, de todas las medidas. Este cristal es de ese. De ese cristal. Ajá. De esa alguna. Lo machaco. El rojo, el amarillo y el azul. Usted, va a hacer todo usted. Yo lo machaco. Aquí tiene una que está terminando, ¿no? Esta. Para meter el amarillo. Ajá. ¿Entiendes? Y azul. Toca, toca. ¿No se enfada usted cuando está haciendo esto por fe y la iglesia no le ayuda ni nada? No, no, no. Ay, ya está colado. No es el obispado ni... Son los cristianos los que tienen que levantar la iglesia. Y nada de pedir al Estado. Los cristianos mantenerla. Enseñanza que sigue a rajatabla. Todo lo que él ha construido con ayudas privadas. Aunque, la verdad, sí tiene una petición muy importante. ¿Para quién? Para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que me abra la puerta que quiero verla. Yo la invito a que venga a verlo. Que ya esto está muy logrado. A ver si... Que le lleven el reportaje, por favor. Y que se entere. A vosotros se lo decimos. Vale. Vamos a ver si es verdad. ¿Me da la mano? Sí, sí, por supuesto. Impresionante.